BINACIONAL Y promoción de actividades para el fortalecimiento de los valores democráticos y de formación ciudadana, para contribuir al engrandecimiento de nuestros pueblos. Todo esto describe lo que representa el Centro Cultural Boliviano-Americano CBA. El CBA de Santa Cruz, Bolivia, fue fundado el año 1958 y desde entonces se ha destacado como la primera casa de la cultura, como líder indiscutido en la enseñanza del inglés. Miembro fundador de la Federación de Instituciones Binacionales de Bolivia, FEBI, y la Asociación de Centros Binacionales de Latinoamérica, HABLA. Pionero en la enseñanza del idioma nativo guaraní y soceño. Campeones de vóleybol por más de 15 años consecutivos. Hoy, la comunidad CBA disfruta de 3.500 metros cuadrados de infraestructura propia en el centro de la ciudad. En sus cinco edificios, además de las aulas, se encuentra una oficina de asesoría educativa, laboratorio computarizado, biblioteca pública, teatro, sala de ballet y cancha de vóleybol. En el área educativa, el CBA ofrece programas de inglés completamente desarrollado, metodologías efectivas y un equipo docente calificado, con capacitación permanente, además de administrar exámenes internacionales de evaluación del nivel de inglés. En su carácter de centro cultural, el CBA también desarrolla con igual éxito concursos, talleres, conferencias, convenciones, espectáculos y festivales. La responsabilidad social es también un elemento importante para el CBA, evidente en las actividades realizadas en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos, la Capitanía de Alto y Bajo y Soso, CABI, la Asociación Filarmonía Sociedad Musical, el Centro Cultural San Isidro y la Fundación Hombres Nuevos. Asimismo, el sueño de hace más de medio siglo continuará en el gigantesco proyecto denominado Big Apple, al que se podrá ingresar desde las cuatro calles de la Manzana. Este crecimiento no sólo cubrirá la increíble y progresiva demanda de nuestros programas de enseñanza, sino también contará con un espacio de encuentro social y expresión cultural para nuestra juventud. El éxito del CBA es fruto del esfuerzo y trabajo profesional eficiente de un equipo humano que nos enorgullece con su dedicación y con el cual siempre estaremos agradecidos. Pertenecer al CBA es, pues, un concepto que trasciende propias expectativas y que parece no tener fronteras de expansión y donde las metas alcanzadas se deben a la innegable confianza de una población que nos honra con su preferencia y con la que nos sentimos profundamente comprometidos. Centro Cultural Boliviano-Americano Creciendo junto a Santa Cruz desde 1958 Ciencias de la Universidad 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 de la